Bueno, como reina del carnaval, ¿qué se siente representar a todos los estudiantes del colegio? Pues muy chévere, es un honor representar a mi colegio como la reina del carnaval, pues ya estoy en mi último año y es algo muy emocionante y pues ojalá nos vaya muy bien mañana. Las personas que van a observar este desfile, donde van a tener tradiciones típicas de las diferentes regiones, ¿qué van a poder encontrarse mañana al ir a ver ese recorrido? Van a encontrar mucha cultura colombiana, mi grupo va a representar la región Caribe, es como la sazón, como el gozar de estas tradiciones, la comida, lo que son los trajes típicos, o sea, va a ser una representación general de cómo es Colombia. ¡Gracias!